¡Hola Saiyans! Ha llegado el día, bienvenidos a Dragon Ball Deep Breakers, la beta cerrada, la beta que tenemos acceso gracias a Bandai, gracias a Alejandra, muchísimas gracias por esta fantástica beta, por esta fantástica aventura que vamos a vivir aquí en Dragon Ball Deep Breakers. Como ya sabéis, Dragon Ball Deep Breakers es un juego asimétrico, es el nuevo videojuego de Dragon Ball y que tiene mucho que ver porque es exactamente de los creadores del Xenoverse, está dentro del universo de Xenoverse. Vamos a iniciar por primera vez este videojuego, la intro me ha gustado bastante, la pantalla esta también me ha gustado muchísimo, aquí tenemos consejos, lo voy a probar por primera vez, por primera vez con todos vosotros aquí. Así que recomiendo que todo el mundo le dé al botón de like, está de rebajas el videojuego en la store a 19 dólares, tenemos ahí a Xenotrunx. ¿Estás bien? Me gustan las... me gustan los subtítulos, están muy bien. Ojo, cuidado, eh. A ver todo lo que recordamos. ¡Wow! Creación de personajes. Bien, pues vamos a crear nuestro personaje, elige tu cuerpo tipo B o tipo A. Nosotros vamos a hacer el tipo A. No sé si en la fase final, ¿vale? Vamos a poder... vamos a poder hacer alguna personalización más, ¿no? Vamos a ir con el nombre. El nombre, ya lo sabéis... Marky... ¿Cómo era? Marky Yosin, ¿era así? No, no me acuerdo, eh. Marky Yosin. Lo voy a poner así, no sé. Pero no me acuerdo si era Marky Yosin. No me acuerdo, eh. Debería de verlo en un video de Dragon Ball. Bueno, de momento nos vamos a poner Mark. ¿Vale? De momento nos vamos a poner Mark. Y ya está, tú. Tampoco pasa aquí. Tampoco pasa nada. ¡Voz! Vamos a ver la voz. Y ya está, es mi voz. Vale. ¡Altura! La voy a poner normal. ¡Complexión! Delgadito. ¡Tono de piel! ¡Diosa! Pues este tono de piel está bien, ¿eh? No, 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 no. Este tono de piel está bien. Peinados. Estos peinados tendrían que estar en el Xenoverse 2, ¿eh? O en el 3. Vamos a ver el peinado. Nosotros nos pusimos... No, este no. Nosotros el que teníamos era... No sé si estará... El que teníamos era este. Este es el que voy a seleccionar, porque voy a hacer mi patrullero lo más parecido posible al del Dragon Ball Xenoverse 2, ¿vale? Lo más parecido al del Dragon Ball Xenoverse 2. Creo que sería lo suyo, ¿no? Este es el pelo, creo. Este es el pelo que estamos buscando. Perfecto. Las cejas. Ya sabéis que me molan las cejas... Tipo... Tipo Goku. Estas pueden estar bien. Aunque creo que las que tengo yo son estas. Voy a poner estas. Y el iris de los ojos... Lo vamos a poner así. Creo que los tengo amarillos, ¿no? No, pero amarillos no quedan bien. Amarillos no quedan bien, gente. Buah, los voy a dejar negros, ¿eh? Pupilas. Brillo. Vale. Lo voy a dejar así, ¿eh? El drama de las pupilas. La nariz. La nariz... Sí que es verdad que... Me voy a quedar con la estándar. Y las orejas me da igual también, lo mismo. Y luego la boca... Yo creo que así estoy bien, ¿eh? Con el... Un momento. Ostras, sería espectacular esto, ¿no? Pero... No, 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 no. Así yo creo que estoy bien, ¿eh? Así creo que estoy bien. Finalizamos la creación del personaje. Porque lo veo bastante bien. Parecido al del Dragon Ball Xenoverse 2. No igual, pero sí parecido. El juego a nivel de gráficos es de PS4. Tampoco podemos pedir aquí mucho. Pero la personalización está bien. Los menús... Todo eso está bastante... Está como más pulido, ¿no? Por así decirlo. ¿Qué es lo que... Tal vez fallaba, ¿no? En el Xenoverse 2. A ver qué nos dice. Algo te absorbió hacia un portal oscuro. Hostia, tú, el móvil. En una unión temporal. Ojo, ¿eh? Me gusta cómo se ve Trunks. Si hicieran un Dragon Ball con estos tipos de gráficos un poquito más mejorados, como está Trunks, sería genial. Soy patrullero del tiempo. Esto está conectado con el Xenoverse, ¿vale? Está conectado con el Xenoverse. Llevas un tiempo inconsciente, así que primero, muévete un poco para ver si estás bien. Vale, esto me recuerda al Xenoverse. Consejos para el prólogo. Pulsa Options mientras controla su personaje para abrir el mapa. Vale, podrás leer cositas más tarde. Vale, pues tenemos el menú, sin datos, río de montaña. Tenemos el manual. Vale, 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 vale. Tenemos que seguir a Trunks. Vale. Vale. Para agarrarte a ella, vale. Esto es un poco raro. Pero bueno. No puedes saltar hacia arriba, ¿eh? Cogerte. No, tienes que saltar una vez. Y cogerte. Y ahora puedes cogerte más. Te coges una vez y vas hacia arriba. Vale, no está mal. No está mal. ¿Ves eso? Es una super máquina del tiempo que han enviado desde el cuartel general de la Patrulla del Tiempo. ¡Ostras! Si logramos que funcione, podremos hacer que el flujo temporal vuelva a la normalidad. Vale. Ah, y también no se olvida para salir de aquí. Vale, una llave de poder y ponerla en un lugar concreto. Vale, vale, vale. Vale. Vale, nos está enseñando el prólogo, ¿no? Vamos a seguir a Trunks. Así esquivamos. ¡Que me caigo tú! Vale. Se controla bastante... Se controla bastante suave, ¿eh? Vale, ahí tenemos las llaves de los Time Patrulls. Me mola el vínculo con el Xenoverse. Se ha guardado. ¿Ves aquella caja? Tiene suministros que enviaron desde el cuartel general. Vale. Es posible que haya una llave de poder dentro, pero... No es fácil enviar tantos suministros por el espacio-tiempo. Lo que se envía puede acabar en cualquier sitio, así que no hay forma de saber lo que hay dentro. Eso quiere decir que el único modo de averiguarlo es abrirla e echar un vistazo. A ver qué contiene esa caja. Yo le echaré un vistazo a esta. Ok. Ok. Ese es el prólogo, por así decirlo. Lo estoy jugando por primera vez, ¿eh? Vale. Con el triángulo obtenemos una llave. Eso es una llave de poder. Tenemos que colocarla en un lugar en concreto. Vale. Vamos allá. Vale, he de seguir a Trunks. Voy por aquí. Vale. Se guarda la partida. Adelante. La llave la encontrarás. Vale. Hay que ponerla aquí. Muy bien. Mantenemos pulsado el triángulo hasta colocar la llave de poder. Vale. Que tiene así efecto Toki Toki. O sea, me gusta mucho porque tiene efecto de Conton City. Perdón. De Toki Toki no. De Conton City. Vale. Introducida la llave de poder. Pero ha salido Cell. Vale. Come, come, come. Tenemos que largarnos de aquí rápido. ¿Alguien te quiere destruir el otro? Estoy como gorro. Hola, hola, hola. Te esperame, Trunks. Vale, vale, vale. Tengo que salir de la zona esa. Lol. Lol, lol. Oye, hay dos personas. Mira, los pendientes y todo. El patrullero se ve mejor, eh. Resucitar. Vale, nos van a enseñar a resucitarlo ahora. Hostia, le voy a meter las placas. Inyectoras. Le voy a meter las placas inyectoras, eh. Ojo, cuidado. Vale, 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 vale. Cuesta un poquito resucitar. Bumba. Para arriba. Dale. Mira cómo está arriba. Era nuestro antiguo peinado, eh. Mola las zapatillas y todo. ¿Dónde estoy? ¿Qué está pasando? Un Dragon Ball con esa personalización sería increíble, eh. De aquí pueden salir muchas ideas. Y tienen voz, los personajes. Trunks sigue igual. A mí estos gráficos, una vez los estoy viendo en la PS5, me gustan. Un Xenoverse así me molaría. Un Xenoverse así me molaría. Incluso con un poquito mejores gráficos. Los subtítulos son increíbles también, se ven muy bien. Una unión temporal, sí que existe de verdad. Espera, eso significa que ese es de verdad célula. Fue un beo androide que utilizó la Tierra hace mucho tiempo, ¿correcto? Es increíble, nunca pensé que llegaría a verlo con mis propios ojos. Te va a matar, eh. ¿Cómo mola? ¿Cómo mola? Trunks está bien hecho, la verdad. Está bien hecho. Trunks está bien hecho, gente. No tiene unos gráficos realmente excesivos. Vale. A ver. Vale, es una llave de poder. Es muy grande. Vamos a ponerla en su sitio. Vale. Yo sigo a Trunks. Yo sigo a Trunks, que me está enseñando. Y a partir de aquí, tú ya... Mira, vamos a ver qué hacemos. Porque va a venir. Es que va a venir, Cel. ¡Qué pesado eres, Naleg! Vale, mete la llave a la chica. Y ahora se va a ir, Cel, ¿verdad? Va a venir. Es un juego más centrado en los... Más centrado en los patrulleros del tiempo. Los personajes que nos hemos creado. Que está muy bien, eh. Y se ve mejor de lo que pensaba. Madre mía, yo estoy alucinando ahí detrás. Estoy así. ¡Hola! ¡El aura! ¡Qué guapa! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! Acceder... Venga, acceder al sistema de inicio. Se están pegando, ¿eh? La máquina del Tame Patorora. Tame Patorora. Aquí puede haber un universo. En Xenoverse puede haber algo más grande de lo que nosotros creemos. El videojuego puede ser que en sí digáis. Sin probarlo digáis. Qué raro, ¿no? Pero os puedo decir una cosa. Cuando controlas el videojuego, mola. Cuando controlas el videojuego, mola. Ya haré unas primeras impresiones, un vídeo de primeras impresiones del Dragon Ball The Breakers. Pero cuando controlas el videojuego, mola. No está mal. ¡Hola! ¡El nido del tiempo! ¡El nido del tiempo! Está como en el Xenoverse 2. ¿Qué dices? ¡Lol! ¡Hala, hala, hala! Esto puede ser en salto entre un juego y otro, ¿eh? Ojo, cuidado. Porque estamos en el nido del tiempo del Xenoverse 2. Como que íbamos a ir, pero una unión temporal nos ha absorbido por un tiempo. Por un determinado tiempo. ¡Eh! Esto no me lo esperaba, ¿eh? Esta parte no me la esperaba. Esta parte. No me esperaba esta parte, ¿eh? Me ha sorprendido gratamente. Te ha absorbido otra unión temporal. Ya debería ir de camino una supermáquina del tiempo y una caja de suministros. Por desgracia, yo no puedo viajar para acompañarte. Una máquina del tiempo en la que... Vale. Vale, no hay problema. ¿Pondremos a funcionar la máquina? Hoy voy con el maletín de Capsule Corporation. A lo mejor eso es lo que dice la Calle Sin del Tiempo, que no está construido en Dragon Ball Xenoverse 2 cuando hablas con ella. Vale, destruye la caja de madera con el cuadrado. Vale. Tenemos la pistolita. Vale. ¡Mira Bulma y Ulong! Pero esta Bulma y Ulong no es la que salen en el Xenoverse 2. Mira a Ulong. Le han dado protagonismo a Ulong en un videojuego que eso ya es... Y ya eso ya es complicado, ¿eh? Nada, sigo sin hablar. Xenoverse 1, 2 o 3, sigo sin hablar. Vale, ya también ha salido del tiempo. La vida es dura, dice. Se ve muy bien. Las llaves de poder sirven para activar la máquina del tiempo y poder salir. Te explica un poquito. Te explica un poquito. Vale, vale. Madre mía. Madre mía. Como mola, ¿eh? Vale, Bulma. No hay problema. Bueno, bueno. Vale, tenemos el radar ahí. Vale, vale. Ya lo entiendo. Ya lo entiendo. Lo puedo esconder o puedo ir con esto así. Vale. Es el radar de dragón. ¡Epa! Vale, tengo que ir por aquí. Me está enseñando ahora a utilizar el radar. El video va a ser un poquito largo, ¿eh? Pero promete ser increíble. Hombre, a ver, la llave tiene que estar aquí cerca, ¿eh? Mira, tengo el reloj y todo, ¿eh? Vale, la llave ha de estar. Vale, una vez tenemos esto ya, lo único que tenemos que hacer es... pillar la llave. Entendido. Eres un genio. Ahora solo tenemos que ponerla en su sitio. Vale. Uh, se me tiró por aquí y me mato, ¿eh? Ah, pues no. No me muero. Increíble, tú. ¿A qué viene alguien? ¿A qué viene alguien? Vale, está introduciendo ahí cosas. Vale, pues ya está. Nos podemos ir, ¿no? Es la nave, creo. Ya está Zela ahí otra vez, tú. Que vivió en este mundo en el pasado. ¿Quiere decir que están muertos? ¡Hola! Oh, está, me ha dado, me ha dado, me ha dado, me ha dado, me ha dado. No sé ni dónde está, no sé ni dónde está. Me va a matar. Me va a matar el tío. Me voy para abajo. Vale, vale, más o menos te explica un poquito cómo funciona. Lo ha destruido. Vale, hay que ir y buscar las coordenadas, sin que Zell me encuentre. Con lo cual vamos a ir así. Vale, vamos a darle aquí un poquito de... Bueno, el tutorial no está mal, ¿eh? Vamos a darle un poquito de alegría aquí. Vale, Xatrons. Esa es la máquina de ellos. ¿Vale? ¡Para arriba! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Fuera Zell! ¡Cómo mola! Lo del Nido del Tiempo me ha dejado un poco... Lo del Nido del Tiempo me ha dejado un poco... Eso tengo que verlo yo, ¿eh? Lo del Nido del Tiempo que está en coordinación con el Xenover... ¿Eso es Toki Toki? ¿Qué ciudad es esta? ¿Qué ciudad es esta? ¿Qué ciudad es esta? ¿Qué ciudad es esta? ¿Dónde estamos ahora? Madre mía... Pues aquí ya podemos jugar... Esto es como el panel, ¿no? De... De... Es que está... Eso es el... Es que ahí está con Tom City allá arriba. Allá arriba tiene que estar con Tom City. Me he quedado alucinado, ¿eh? Me he quedado alucinado. Bueno, descubriremos más cosas de Dragon Ball The Breakers seguramente, ¿vale? Aquí tenemos duración de la prueba red... De la red cerrada, de la beta cerrada. Me ha gustado. Haré unas primeras impresiones. Voy a... A publicar el vídeo. Espero que le deis al botón de like. Vamos a jugar en esta beta. Vais a ver mi primera partida. Si nos da tiempo, haremos un directo. Y demás. Y nada, espero que os haya gustado. Se maneja bien. Y los gráficos son... Son realmente... Agradables. Más de lo que vimos en los vídeos. Con lo cual... Pues ya sabéis, gente. Podéis darle al botón de like y activar la campanita porque es espectacular. Y nos vamos a ver en un nuevo vídeo de Dragon Ball The Breakers, supuestamente. Y lo vamos a disfrutar muchísimo. Bueno, espero que le deis al botón de like, que os activáis la campanita, le deis al canal secundario. Y nada, chicos. Nosotros nos vemos en el siguiente vídeo de Dragon Ball. Hasta la próxima. ¡Chao! ¡Gracias!